Bueno, la próxima ponencia la va a presentar el doctor Carlos Hernández Hernández y trata sobre el vampiro de boca. Estamos confrontando un problemita técnico para transferir el file que quiere presentar en pantalla, pero de todos modos estoy segura que él puede articular lo aún sin las imágenes, pero vamos a esperar unos segunditos en lo que... Esperamos, esperamos, como hay un break, 10 minutitos, ¿te parece? Pablo, Pablo está frenando, vamos a ver si él sale, yo creo que sí. Vamos a ver, ¿todavía? Las imágenes son de la... Buenas tardes, otra vez las imágenes son de periódico, como tal, yo lo que hice fue que trabajé con todas las... cada una de las... de las noticias que salieron sobre el vampiro de boca, y entonces se creó un powerpoint para que ustedes lo vieran allí, ¿verdad? Pero no es una... no es que sea tan necesario, ¿verdad? Voy a leer algunas cosas solamente porque es un poco largo, es un poco extenso y no quiero desesperarlo un momento, pero es interesantísimo, esto era en los años 70, yo tenía... bueno, realmente fue como en 74, yo tenía como 7 o 8 años más o menos, y lo recuerdo como ahora mismo, después conocí al... al... ¿cómo se llama esto? al reportero, decían... tú te vas, era un... maratonista, yo fui al de esta, ¿verdad? en mi juventud era maratonista, pesaba 129 libras con esta misma estatura, así que... eh... lo recuerdo con mucho cariño, conversamos en una ocasión, pero... obviamente yo no me quiero limitar, ¿verdad? solamente a la... a lo que son las imágenes y la... la literatura popular, me voy un poco más allá de eso, ¿verdad? tratando de entender, y lo titulé... Puerto Rico y la Guerra Fría Cultural, de la Alianza para el Progreso a la Criptozoología y la Exoinvasión extraterrestre. Esto pasa los años 70, bueno, 60, 70 y 80, donde hay una proliferación en Puerto Rico, ¿verdad? de habitamientos ovni... cuando tú examinas toda la literatura ovni, pasan por unos momentos específicos. Tú tienes unos momentos donde la gente tiene el encuentro del tercer tipo, como la película, ¿verdad? y el cine se va a hacer cargo de darle forma a todo esto. Después de eso vienen las adunciones, donde algunos tienen relaciones con personas terrestres. Yo no tengo dudas, yo conozco varios políticos y no tengo dudas que fueron... sus madres fueron violadas, ¿verdad? por esto de esta terrestre. Este... sin mencionar a nadie, ¿verdad? se puede imaginar de quién estoy hablando. Y... luego, en el momento actual, estamos en los viajes al tiempo. Siempre hay una conspiración, una conspiración. El gobierno no quiere que usted sepa lo que está sucediendo. Entonces, todo es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me causó mucha curiosidad. Así que este ensayo va a sugerir que en Puerto Rico, concurrente con las políticas económicas, sociales impulsadas por la alianza por el progreso, es una cosa que surgió en los años 61. Estados Unidos se varió de políticas culturales de masas vinculadas a avistamientos de objetos coladores no identificados, los famosos óvnis, y la presencia de animales exóticos no clasificados por la ciencia, eso se conoce como la criptozoología, que conscientemente, consistentemente, pretendieron difundir el avance comunista de la revolución cubana. Ante la simpatía de la izquierda de Puerto Rico con la revolución de los años 70, se divulgaron en la prensa, dirigida por exilados cubanos, no es casualidad, informaciones relacionadas a una política de sensacionalismo cultural sofisticada, en la cual el tema omni cobró fuerza en el imaginario nacional con una imagen monstruosa del extranjero marxista o extraterrestre. Si usted ve, los prototipos que pone de los extraterrestres son chinos, alargados, ¿verdad? Son cegados, lo que representa precisamente al comunista chino. El objetivo era enajenar a la población puertorriqueña de la realidad objetiva del momento. A partir de una subjetividad de discurso que promovía la movilización política en el terreno de la cultura de masas, a través de la imaginación del poder y la imaginación del miedo, como decía el compañero esta mañana a la vez que preguntaba. Esto va a ser vital en el momento. Así que vamos a ver cómo la Alianza para el Progreso se convierte, ¿verdad?, en Puerto Rico como, digo, la Alianza para el Progreso utiliza Puerto Rico como el freno del comunismo en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y claro, como ustedes saben, pues el Partido Popular había ascendido al poder y durante la década del 1940 al 1950 creó, ¿verdad?, toda una serie de movimientos encaminados a llevar a cabo una revolución industrial. Pero ya luego de los años mediados de los 1950 se da cuenta de que esa revolución industrial tiene que dar paso a un detenido, y ellos le van a llamar Operación Serenidad. Y en esa Operación Serenidad van a crear el Instituto de Cultura, van a crear una serie de instituciones culturales, y se acerca el Partido Popular a lo que llaman el nacionalismo cultural. Es una nación sin Estado, ¿verdad?, soberano, pero que asume un actitud como si fuera un Estado soberano en términos de la cultura. Y eso es fundamental para que entonces el gobierno estadounidense, a raíz del triunfo del Movimiento 29 de julio en Cuba, que luego va a generar o de generar, según, ¿verdad?, los exigidos cubanos. Es una cosa que se llamó el acercamiento de los marxistas, ¿verdad?, en el caso de Cuba, a partir de 1961, 1961. Así que, el presidente John F. Kennedy nombró al puertorriqueño Arturo Monález Carrió como uno de los grandes, ¿verdad?, líderes de la Alianza para el Progreso, y el mandatario se valió de la innovación económica de Puerto Rico para contradizar el avance del comunismo cubano en Latinoamérica. Entonces, no solamente nombra a este señor, nombra también a Teodoro Moscoso como embajador de Venezuela. A todo eso, todo el Estado, precisamente, ¿para qué?, para frenar esa, para, yo le llamo en el trabajo la puertorriqueñización de América Latina frente al mundo, ¿verdad?, que está avanzando allí con el avance del comunismo tras la Revolución Cubana. Entonces, Estados Unidos encontró en Puerto Rico y de momento se da cuenta y dice, espérate, yo tengo aquí la contraparte de esto, la vitrina de la democracia frente a la realidad de este cubano. Alasazón nombró, ¿verdad?, a Teodoro Moscoso, artífice de la transformación industrial de Puerto Rico en el embajador de Estados Unidos en Venezuela. A través de la campaña de prensa que cursaba la alianza, el empresario John Snyde, dueño de una cadena de periódicos de Estados Unidos, quien publicaba en el Detroit Press de Miami Herald, destacó el progreso en Puerto Rico como un factor decisivo a la erradicación del comunismo. Esta gente son extraordinarios, miren cómo ha acabado con el comunismo. Este aludio a Muñoz Marín al afirmar, y cita a Muñoz Marín, que los comunistas son una economía, perdón, una minoría desacreditada e impotente a la que nadie escucha. Pero para llevarlos a ese punto tuvimos que mostrarle al pueblo que una democracia en la que los derechos individuales son mantenidos como sagrados es la forma más efectiva de alcanzar la felicidad, siendo la cita de Muñoz Marín. El corresponsal se preguntó por qué los estadistas latinoamericanos, cuando digo estadistas son hombres de Estado, la filosofía estadista debe llamarse estadonista, no estadista. ¿Por qué los estadistas latinoamericanos no regulaban la Muñoz Marín? ¿Por qué las otras gentes no lo imitan? Ellos van a imitarse, que ellos son totalmente soberanos, ¿verdad? No van a imitar una cosa como esta, pero vamos. Sigo. A la saga de esta campaña, parte de prensa en Estados Unidos señalaban que Lela es más importante para Estados Unidos que sus propios estados. A ese nivel, señor. El puertorriqueño es un latino con mentalidad y adiestramiento del norteamericano continental. Y sobre todo comprenda los otros países latinoamericanos. A nadie les resultaba asombroso el porqué Estados Unidos, por tan largo tiempo, lo logró apreciar las grandes posibilidades del manejo de Puerto Rico como embajador de buena voluntad ante los países latinoamericanos. Vamos a valernos de esta gente, ¿verdad? Y ahí ustedes van a ver eventualmente cómo la Alianza para el Progreso va a traer un montón de estudiantes a la Universidad de Puerto Rico, sobre todo en Mayagüez. Y Mayagüez, en la coyuntura, se convierte precisamente en un recinto universitario que hay, ¿verdad? Desgraciadamente, en la actualidad, pues quieren convertirlo otra vez en colegios en la medida que están eliminando los cursos de educación general. Pero eso es otra historia. Me voy a estandar mucho si me pongo a hablar de eso. Según Knight, Puerto Rico era un estado crucial que muy bien podía determinar la forma en que se desenvolverían las futuras integraciones entre Estados Unidos y los latinoamericanos. Deberá hacer mucho de Puerto Rico en el futuro pensamiento latinoamericano de Estados Unidos. El Proyecto de Progreso Económico de Puerto Rico de Latinoamérica, a través de la Alianza, fue defendida desde Puerto Rico. Como si se tratara de la puertorriqueñización de Latinoamérica, se insistía, y cito, en la fórmula del éxito del programa puertorriqueño, manos a la obra. Los defensores del proyecto argumentaban que el éxito era visible en los campos y en los pueblos de Puerto Rico. Pero bien, ha caecido el magnicidio del presidente Kennedy en noviembre del 63, y tras el reemplazo de Lyndon por Lyndon B. Johnson y la victoria electoral del presidente Nixon. Recuerden que Lyndon B. Johnson se retiró antes, a la espera de que le pidieran por favor que regresara. Nadie le dio que regresara, así que el hombre perdió las elecciones. Y uno perdió las elecciones y se retiró antes de la elección. Un poquito parecido a lo que pasó con Biden, pero salvando las distancias. Y la victoria electoral del presidente Richard Nixon, la alianza por el progreso, no logró detener el avance de la revolución cubana en la región. A la sazón, Juan de Onís, periodista de The New Times e hijo del gran escritor Federico Onís, cuestionó la visión de los veteranos de la política de cooperación latinoamericana y cómo Nelson Rockefeller se ajustaría a la demanda de un continente joven y convulso con ideas celosos del capitalismo nórdico desengañado por el fracaso de la alianza por el progreso. Y ahí tiene que Nixon se reúne con Nelson Rockefeller y le dice a mi hermano, cuando has invertido 20 millones de dólares en Latinoamérica y sigue el comunismo ahí, tú puedes ir a dar un viajecito por Latinoamérica porque él sabía español, y averiguar qué está pasando. En un informe que tiene cerca de 600 páginas, que se titula el informe de Rockefeller, le voy a resumir para no aburrirlo, le dice Nelson Rockefeller, el problema es que los curas católicos se han convertido en comunismo. Y tienen una cosa que se llama la teología de la liberación. Y dice, ay, ¿qué hacemos entonces con esa gente? Sencillo, mándate pastores pentecostales para que contrarresten ese discurso católico. ¿Quién yo mando para allá? Sí, se supone que sepan español. Yo tengo dos personas extraordinarias. Uno que se llama Jorge Narsky y otro se llama G.J. Avila. Y comienza el ministerio de G.J. Avila, le asignaron. Obviamente, yo parto de unos documentos, nunca me dejaron entrar al archivo de G.J. Avila aquí en Camuyo, ¿no? Porque veían de una manera supersticia que este individuo barbú puede llegar allí a cuestionar, ¿verdad? En la voluntad del Señor. Recibían 200.000 dólares mensuales. Y se proyectaba unos satélites a toda Latinoamérica. Pero no solamente eso. Yo tengo otro trabajo donde G.J. Avila hace todo un viaje extraordinario, todo un periclo, ¿verdad? Por toda Latinoamérica. Cada una de las dictaduras donde no se permitía hablar. Al punto de que en una campaña G.J. Avila realizó 54.000 armas. Con el gobierno de Pinochet en Chile. ¿Sabes? No se movía una hoja sin el permiso de Pinochet. Y este varón de Dios tuvo cerca de una semana, ¿verdad? Predicando. Le queda claro a la gente, ¿verdad? La influencia que tenía. Yo no puedo sostener, y jamás lo voy a sostener, que ni G.J. Avila fue consciente de eso. Nunca. Yo pienso que fue, obviamente, utilizado, ¿verdad? Por esta realidad. Pero jamás fue, este... En el caso de Narskin no puedo defenderlo. Ahí se me hace un poquito difícil, ¿verdad? Defenderlo. En medio de los esfuerzos del informe Rockefeller del 69 por amigranar el progreso comunista, los medios de publicidad divulgaron una oferta creativa dirigida a gestimular el imaginario a la cultura popular por vías más sugerentes. En los Estados Unidos se le ha atribuido a la CIA, a la Agencia Central de Inteligencia, una campaña de medios que buscaba distraer aún más la atención de la población de la publicidad del comunismo en este país. Los avistamientos de objetos voladores no identificados y hasta una posible invasión extraterrestre fueron parte de la promoción del imaginario de la agencia de seguridad. A mediados de los años 60, las empresas de la publicidad de Puerto Rico pasaban a manos de empresarios exiliados cubanos anticastros. Estos promovieron una cultura de violencia y de repudio a todo lo que se creyera comunismo y afirmación nacional de Puerto Rico. De Puerto Rico, ¿verdad? En el 74, inició una circulación del periódico El Docero, fundado precisamente por el empresario cubano Gaspar Roca. Un año más tarde, se presentó una serie de reportajes que mostraban la aparición de un animal misterioso que mataba poblaciones de aves y animales de corral, apodado el vampiro de boca. El vampiro de boca, el fenómeno ovni en Puerto Rico, se ajustan a la realidad señalada. Sin duda, al anteriormente expuesto, hay que añadirle que a lo largo de los 70 y 80, el cine de ficción escribió representaciones especulativas fundamentadas en la ciencia de fenómenos imaginarios como extraterrestres y planetas alienígenas. Se presentaron un conjunto de elementos tecnológicos como naves espaciales futuristas, robot y tecnología. Así que el cine fue utilizado precisamente para llevar a cabo esa mentalidad de adiestramiento cultural. Vampiros ovnis invadan a Puerto Rico en la década de los 70. En el primer artículo, en lo que ustedes están viendo ahí, sobre el misterio de los vampiros, se observa en la maestría del periodista que genera una atmósfera de sensacionalismo extremo, matizado por una prosa sombría que sugería que el suceso había de contarse en varios títulos. Un cuestionamiento retórico sirve de exordio al relato. ¿Qué animal será el responsable de numerosas muertes entre animales domésticos, que han sido encontrados muertos en una forma misteriosa? Los residentes se están alarmados. Ahí se ve cómo el todo va adquiriendo un techo de misterio. Dice, en poco menos de diez oraciones, el alegato periodístico intenta reflexionar sobre consideraciones acerca de tres conceptos claves como son la realidad, mito, creencia, todos elementos precisos en una suerte de ficción. A los quince días del preámbulo vampírico, tiempo suficiente para generar expectativas en los lectores, apareció la segunda nota. Del mito pasa ahora la ciencia. Es decir, a través de una investigación policiaca, el periodista pretende convencer a sus lectores de la viracidad del argumento. Se configura en una constante el discurso que de las víctimas del parpiro quedaban sin una gota de sangre, aun cuando fueran animales que alcanzaban 400 libras de peso. Del texto de las narraciones se advierte un esmero en no aseverar categóricamente que el responsable de las muertes fuera un vampiro. Por el contrario, a lo largo del relato se revelan sugerencias que tienden a señalar una causística pero de forma locotundente. El periodo que se extiende del 11 de marzo al 28 de abril del 75, se divulgaron un total de 42 informes sobre los ataques del vampiro. En marzo comenzó una asociación de informaciones relacionadas con el habitamiento de OVNI. Del lado de misteriosa muerte apareció el aparente causante los extraterrestres. La presencia extraterrestre revelaba la causística. En adelante, las historias del vampiro se invalaron en una teoría más contundente. El titular de prensa, Ben Ranarave sobre boca, revela una suerte de confusión enemiga. Alegan testigos haber visto sobre sus cabezas algo raro. Decidieron seguir su vista. Deciden haber visto bien claro cuando un extraño se bajaba de una escalerilla de la gran nave, posando sobre la misma, todo sobre la finca del señor Héctor Vega, donde aparecieron cabras muertas con la sangre extraída. Al otro día del avistamiento, y a una distancia considerable del pueblo de Boca, en el municipio de Esmonadías, una mujer, una madre y una hija observaron un OVNI. A diferencia del primer avistamiento, no se produjo desgracia. Llama la atención la proliferación del drama a los municipios distantes. Es decir, el fenómeno OVNI se mueve a través de los municipios del este de la isla, como Ceiba, a una distancia 100 millas de la localidad de Boca, del lado de la amonización. Los titulares de prensa alertan sobre la posibilidad de misteria entre la población. El miedo, otra vez, le dice el compañero. Mientras se llama la atención de la ciudadanía, ante el temor generado, en otras partes de prensa aseguran la asistencia de pistas de aterrizaje OVNI, como la que quería ser aquel alcalde, ¿verdad?, del AST, el OVNicuerto. Se podría sugerir que la tesis implícita, a través de los relatos de la Piro de Boca, se relaciona a un asunto de más presencia internacional los OVNI. Es decir, al parecer el autor de los misteriosos hechos es producto de una invasión extraterrestre que pone en riesgo a la ciudadanía. La atención generada por el misterio OVNI y los vampiros se trasladó la Academia, desde donde se pretendió revelar el misterioso asunto. Al respecto, un parte de prensa señaló que, acercándose posiblemente al desciframiento de las misteriosas muertes atribuidas al misterio de Monga, el profesor Juan Rivero, que es Juan Descansa, está analizando dos murciélagos capturados por una expedición de jóvenes estudiantes del Centro Residencial de Oportunidades Educativas, CROE, mientras que otros dos especímenes han sido enviados a un laboratorio del gobierno en San Juan. Trató diez exámenes y el doctor Rivero descartó que el murciélago capturado fuera un vampiro. Interrogado sobre la posibilidad de que los vampiros animales estén atacando animales en boca, este dijo que eso no era posible, descartando la posibilidad de que las culebras o murciélagos estuvieran matando ganados. Finalmente dijo que ello puede ser obra de un maniático. La precisión de la opinión científica del doctor Rivero no detuvo la espiral de informaciones sensacionalistas. Pero, del 75 al 92, surgió la teoría, y con esto voy a terminar. En 1992, una leyenda urbana es Chupacaba, hace aparición en Puerto Rico. Nuevamente, el periódico El Bosero. Seguido esta vez por el periódico El Bosero, comenzaron a divulgar las mortandades de animales diversos, tales como pájaros, caballos y cabras. Con esto, no quiero aburrirlos mucho, ¿verdad? ¿Me falta todavía? Ah, ok, también. Tres minutos. Laura Derby, en su ensayo Vampiros del Imperio, o ¿Por qué el chupacabra no más se echa a las Américas? Esta es una tesis doctoral de la Universidad de UCLA en Estados Unidos. Discute una propuesta análoga a la nuestra con relación al misterio de los chupacabras. Derby intenta unircar al chupacabra con los defectos nocivos que tuvo el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos y México. Derby apunta que mi argumento, cito de Derby, que mi argumento es que a medida de la década del 90, los rumores sobre el chupacabra proporcionaron una categoría epistemológica a través de la cual la gente corriente entabló un diálogo acerca de la naturaleza, de la soberanía, de la era de los mercados de fines del siglo XX. Se acabó la protección por parte del Estado, de los campesinos y de las producciones que se hacían en Latinoamérica. Pero hacía falta, entonces, desviar la atención de la gente y crear esa interia como el chupacabra. Y esta mujer coge desde Puerto Rico, traza todo un viaje de chupacabra y como el chupacabra va instalándose por toda Latinoamérica y especialmente en los lugares donde se va a desmontar el tratado de Libre Comercio. Chile y México. Argulla la autora que el chupacabra, entonces, fue un fetiche organizado en el deseo de atribuir y de ese modo fijar la agencia en una coyuntura histórica en la que la globalización parecía eliminar todas las líneas de atribución, justamente cuando el Estado se lo afirmaba haber creído que el control atmosférico de los mercados y decretaba terminada la era del imperialismo. Para Derby, el chupacabra ayudó a explicar por qué los poderes perdían con el libre comercio, mientras la nación supuestamente ganaba con él. La lógica anterior lleva al autor a sostener que chupacabra era una metáfora idónea para ver cómo concebían los sectores populares el poder de Estados Unidos. Al pasar pararse sobre la teoría de Derby, en principio, estamos de acuerdo con su sugerencia. No obstante, un estudio más abarcador debería explicar qué sucedió en la década de los ochenta con los fenómenos antes aludinos. Están estas leyendas urbanas vinculadas con asuntos que al Estado le interesa de enviar atención, si es así preguntarle, ¿cómo interpretamos el vacío que se da entre 70 con el vampiro de Boca y la década de 90 con el chupacabra? Conclusión. El ensayo analizó cómo durante la Guerra Fría de Estados Unidos utilizó políticas culturales en Puerto Rico para frenar la influencia del comunismo, particularmente a través de la Alianza para el Progreso, y la promoción de mitos sobre ovni y criptozología. En este contexto, fenómenos como avistamiento de ovni, aparición de criaturas misteriosas, como el vampiro de Boca, fueron difundidos por la prensa, controlada por el ciudadano cubano, para generar miedo y desviar la atención de la realidad política y social, especialmente con relación a la Revolución cubana. Roland Watts, y con esto sí termino, señala que el mito de los ovni estaba ligado al temor hacia el comunismo soviético, y que esa metodología se amplió a los estrategias. Además, se menciona en el informe Roquefe de 69, que promovía el uso del pentecostalismo para contener el comunismo latinoamérica. El ensayo sugiere que el pánico cultural en Puerto Rico, mediante noticias sensacionalistas, ayudó a frenar la simpatía por la izquierda y la independencia nacional. Finalmente, se plantea la hipótesis de que este uso estratégico de la cultura popular contribuyó a una atmósfera de paranoia para controlar la ideología en la vida. Muchas gracias. 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 Vamos a pedirle a Kevin Rupisa y a Coralys Cruz y a Don Ramón Vásquez que se sienten acá, que se coloquen acá para que el público pueda, en este espacio que tenemos es justo, estamos en récord con el horario, porque no tuvimos el descanso, así que estamos usando esa media hora con la celeridad posible.